¿Qué tal amigos? Hoy regresamos a Coyoacán para conocer uno de sus tesoros más antiguos y que estuvo en peligro de desaparecer. Me refiero a la Capilla de la Conchita. Ubicada al oriente del actual centro de Coyoacán, en el barrio de la Inmaculada Concepción, sus orígenes se remontan a la época prehispánica, cuando ahí se encontraban un adoratorio así como un manantial, los cuales hacían del sitio un lugar sagrado. Originalmente se pensaba que el centro actual de Coyoacán correspondía al centro de Coyoacán prehispánico, sin embargo recientes descubrimientos arqueológicos en 2013 han modificado esta teoría, ya que bajo la Capilla de la Conchita se encontraron restos de templos que datan del año 600 d.C. y que se cree son de filiación tolteca o incluso teotihuacana. Ahora se cree que el actual barrio de la Conchita y su plaza corresponden al centro más antiguo y original de Coyoacán. Posteriormente llegarían al lugar los tepánicas y después los mexicas, quienes reubicaron el centro de la población a su lugar actual y utilizaron entonces el manantial para abastecer de agua a la ciudad de Tenochtitlán. Sin embargo, era tal el caudal que la capital mexica se inundó. Posteriormente pasarían por Coyoacán los españoles en 1519 y tras la conquista Hernán Cortés se estableció ahí fundando el primer ayuntamiento de la Cuenca de México y en 1524 mandó construir una pequeña capilla junto al manantial. Algunas versiones dicen que lo hizo para poder enterrar ahí a su primera esposa. Todo ello hace creer que la Conchita es la primera y más antigua iglesia de todo México. La iglesia original fue reconstruida en varias ocasiones, la última en el siglo XVIII en 1755 y que es la que hoy sobrevive. En ese entonces la plaza era dentro de la iglesia y funcionaba también como cementerio. La capilla es una obra de estilo barroco, cuya fachada presenta elaborados motivos llamados ajaracas. El tallado es tan fino que parece encaje en lugar de piedra. Presenta también dos esbeltas torres estreadas y en su interior conserva retablos barrocos. La fiesta principal del barrio y de la capilla es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, por lo que desde hace mucho los habitantes cariñosamente les llaman de la Conchita. Aunque la capilla permanecía cerrada casi todo el año, también se ha utilizado como locación para películas como Viva mi desgracia con Pedro Infante y varias tenelovelas, además de utilizarse para ceremonias especiales como bodas y bautizos. Toda esa actividad hizo que con los años las condiciones de la capilla de la Conchita llegaran a ser realmente precarias, con grietas, hundimiento e inclinación de sus muros, llegando incluso a estar en serio peligro de derrumbarse, por lo que desde el año 2011 el INAC realiza trabajos de restauración que aún hoy continúan y gracias a ellos se han realizado importantes descubrimientos arqueológicos y se han hallado restos humanos, tanto prehispánicos como virreinales, de gran importancia. Como ven amigos, la capilla de la Conchita y su plaza son lugares de gran importancia y antigüedad y que aunque hoy se encuentran en restauración, bien vale la pena conocer y cuidar para que se sigan conservando. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.